La Fiscalía General del Estado logra vinculación a proceso contra Gerardo N., señalado por agredir sexualmente a una mujer, esto en el municipio de Tepeaca. La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Gerardo N., de 30 años de edad, imputado por los delitos de violación y robo. Fue el 10 de septiembre de este año, cuando la víctima se encontraba en su domicilio en el municipio de Tepeaca, llamaron a su puerta. Al abrir, el imputado ingresó a la vivienda y mediante la fuerza atacó sexualmente a la mujer de 29 años de edad para posteriormente despojarla de sus pertenencias. Por los hechos, Gerardo N. fue detenido por la Policía Municipal de Tepeaca, quienes lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público. En audiencia inicial, la Fiscalía de Puebla aportó datos de prueba para acreditar la Comisión de los Actos Ilícitos, obteniendo del juez de control la vinculación.